¿Dónde estás? Le toco por la barra y por todas partes Eso es habitual, ¿eh? Se ha puesto muy de morra, ¿eh? Se ha puesto muy de poder el fútbol, Pedro, que va a haber falta Con esto va a terminar, ya primera parte Le quiere pegar yo a Félix A la barrera, al final no ¡Vamos a la futura! Final, Jiri